Amigos de Periódico Central, de Revista Rayas y de Página Negra, estamos platicando con dos amigos que os vamos a presentar para que ustedes vayan, acudan y puedan ver pues como también hay todo un movimiento de fans del cosplay, de los cómics acá en Puebla y estamos con los organizadores de la NECON, estamos con Jonathan y Andrea. ¿Cómo están muchachos? Bien, gracias. Oye, platíquenos un poquito cómo nace el proyecto de la NECON acá en Puebla y cómo va a estar el próximo evento. Bueno, el próximo evento es el 20 de noviembre, es el domingo 20 de noviembre en el Centro Cultural de la NECON y pues principalmente nació porque teníamos como una necesidad de asistir a un evento porque nunca nos habíamos aceptado. Entonces hicimos el nuestro propio día. Sí, entonces hicimos el nuestro. Sí, eso fue la historia. También vienen varios cosplayers, varios expositores de diferentes partes de la república y tenemos varias personas notables en redes con mucho alcance y con muchos fans, entonces como que quisimos enfocarnos en traer invitados de calidad. ¿Van a ver Vint and Ritz con algunos cosplayers famosones? ¿Quiénes vienen más o menos? Bueno, la principal es The Game Cosplay, que es una chica que se llama Sunny Maryweather, que ella la conoce también por los memes, pero es una chica muy talentosa, ella es de Culiacán, de Sinaloa y nunca había venido a Puebla, de hecho, es la primera convención en Puebla que la trae. Y de hecho, creo que es la primera vez que viene a Puebla. Sí, la primera vez que viene a Puebla. También vienen dos chicas de Veracruz, que es Mekaneco y Danisha, ellas también son ilustradoras y también hacen muy buen cosplay. Y ustedes hacen, aparte de lo que estábamos platicando, antes de iniciar esta entrevista estábamos platicando un poquito de lo que ustedes hacen como ilustradores, y son estas imágenes que seguramente las vamos a poner acá, de gatos para variar, que es lo que también lo pueden encontrar. ¿Dónde los encontramos ustedes y cómo nació su proyecto? Pues básicamente fue nada más un juego entre ella y yo, de gatos, y bueno, a los dos nos gusta dibujar desde que éramos niños. Y de repente, pues también empezamos a hacer chistes, y nos reíamos, y algún día pensamos, a lo mejor a la gente también le gusta, y lo empezamos a dibujar como pudimos, y empezó a tener aceptación así luego, luego, y nos empezaron a seguir, y pues ya empezó a crecer. Ya entramos a este mundo de los ilustradores también. A la gente que está animada para conocer la NECOM, van a encontrar cosplay, van a encontrar ilustradores, van a encontrar, ¿qué más pueden encontrar? Expositores, también va a haber algunos productos de comida, y presentaciones de J-pop. ¡Ah, Coco! Sí. Van a ser unas chicas que se llaman Boku no Yume, que son de acá de Puebla, ellas hacen danza J-pop grupal, me parece que son cinco o seis. Siete. Son siete. Y así bailan, así bonitos, va a estar ahí la presentación. Este, una de ellas también canta, también va a cantar en el evento, este, vamos a hacer el concurso de cosplay, y va a haber un torneo de Yu-Gi-Oh! en la parte de arriba, es gratuito, y pues hay premios. ¿En el concurso de cosplay también? También hay premios en el concurso de cosplay, pues están los expositores, va a haber comida, van a vender figuras coleccionables, cómic, manga, playeras. ¿Punto o todo? Sí, también. Ok. Toda vez se parece, se hace bien. Este, una, una recordadita para la gente que nos está viendo, entonces, el domingo 20 de noviembre, ¿desde qué hora ven las puertas o qué hora inicia el evento? El público de diez a siete. Ok. De diez a siete de la noche, y pues van a, no tiene costo, no está. Entrada gratis. Entrada gratis, y aparte pues pueden ir a conducir todo, todas estas dinámicas, todo esto que pueden hacer y que pueden participar, y por qué no unirse el próximo, el próximo, la próxima Necon, que va a estar ahí, que esperemos. Sí, esperemos que sí. El doble de grande de lo que ya va a estar esta. Pero bueno, gracias a Jonathan y a Andrea, y déjenme en sus redes sociales cómo encontramos el evento, en redes sociales y también cómo encontramos datos para variar. Exacto. Pues el dato para variar está como datos para variar en Instagram. ¿Ah, sí? ¿Lo han puesto en Instagram nada más? Sí, sí, sí. Ok. La página es lanecon.com, ahí está absolutamente toda la información, horarios, actividades, invitados, etc. Y en redes es laneconmx, en Facebook y en Instagram. A subir y continuar. Pero bueno, ya saben, amigos, están pendientes de la lanecon, este, pues, primer evento que va a convergar a muchos cosplayers, ilustradores, fans de, 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 hasta del K-pop y del T-pop, todo, todo esto que está súper, súper padre y de moda. No solamente de moda, es como un estilo de vida, yo podría decir. No es, no es como moda. Sí, creo que se hace como estilo de vida. Se vuelve un estilo de vida. Ya habían descubrido, no sé. Pero bueno. Las nuevas de suerte, la verdad es que sigan los pendientes, ya saben, en todas las redes sociales de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra. Seguimos, pues, informándoles y dándoles más contenido para que sepan qué hacer con su vida los fines de semana, que luego, en lugar de que se quede echadote a ver Netflix. Váyanse a la lanecon, váyanse a darse su vuelta y siempre que se me orea. Muchas gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias, gracias.